Cuando una izquierda en contraataque lo volvió a mandar a la Mole por segunda vez a la lona se ha recibido tres cuentas de protección el campeón argentino Le dijo a su mujer, tranquila, tranquila la Mole Ni bien sonó la campana Va metiendo la perca por dentro, Moli La clave son los ascendentes en la corta distancia Veremos quién los ejecuta Replegado el gigante de Villa del Rosario Pero cada vez que Moli recibe los golpes de Vidondo Se le mueve todo En la esquina de Vidondo le dicen que pide pero que después se aleje y se tranquilice, que no se apure Ya la pelea va a ser a un ritmo más lento, perdió la derecha Mole No, 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 no Vidondo gesticula, magnifica la imperfección técnica de Moli Veremos quién va a meter El juego de ascendentes internos en el cabeza a cabeza Le tira a Moli sus 16 años de carrera profesional, su mayor oficio Atención, aparcan de derecha de la Mole Sonríe Vidondo Va a aguantar el Neuquín un cuerdas derecha de la Mole Le duele el round al restador Vuelve a ser el viejo campeón El gigantón de Villa del Rosario Mete presencia Recupera después de mucho tiempo posición de dominador Sin embargo lo va encabidondo Le hay de golpe por golpe En pesión En pesión En pesión Correcto Estela 1'17 1'16 Jueguen bien Que yo descalifico Yo descalifico Jueguen La pelea no da para descalificar a nadie Estela Dentro de la torpeza Están entregando a su manera todo Va a Mole Punta para Vidondo Se viene Fabio Aguanta Matías Viene y va 52-51-50 La Guapea En zona chica Vidondo Levanta los apercamoli Gros de derecha del campeón Le duele el Neuquín Que sin embargo Guapea en la del del palo por palo El mejor round de Molly El round de más suspenso para Vidondo Combina el combate Historia de campeón y retador Mete cabeza y puño a Molly Se queda Vidondo Se queda Vidondo Todos para Molly Parece moverse el techo del tibuacio Magnifico Descalificación Descalificación De Molly No, no Descalificación Le pegan al suelo Descalificación De Molly Por pegar en el suelo Descalificación Descalificar